Los trabajos de la CABUS continúan en avance, en estos momentos se encuentran en la etapa de los componentes del transporte, así lo declaró el coordinador del proyecto, Jovel Guinto González, quien aseguró que todo quedará listo para este mismo año. Tras declarar que no han repercutido los cambios en la presente administración estatal, Jovel Guinto precisó que la infraestructura se encuentra en un 99%. En el mes de enero vamos a iniciar el programa de socialización, que consiste en interactuar con la población para que sepan ahora cómo va a ser el transporte. Va a ser un cambio totalmente, porque ahora van a tener que abordarlos, ya sean para buses, en el caso de lo que es la alimentación o la costera, o en las estaciones que están sobre el corredor. La gente va a tener que aprender a usar las tarjetas, a precargarlas, en fin, entonces es un transporte distinto ya. Entonces eso nos vamos a dar todo el mes de enero, y paralelamente la empresa del recaudo está equipando las estaciones, del 15 de enero al 15 de ferrero. Será a partir del día 15 de enero cuando se inicia el equipamiento de todas las estaciones, así como el centro de control del nuevo sistema de transporte en Acapulco. Por ejemplo, los autobuses ya están encargados, están fabricados, ya se tiene un 70-80% de fabricación de autobuses. Entonces, el financiamiento, por lo que se les dio la banca MIFI a los transportistas para la compra de autobuses, está vigente. Entonces se está trabajando en el esquema de negocios con ellos, que es la formación del fideicomiso, para que ya puedan, una vez que estén los autobuses, puedan ser entregados. Con el arranque del Acabús, se retiran 367 unidades de transporte público, entre otros beneficios, inclusive la tarifa del pasaje. El Acabús costará 8 pesos, ruta troncal, alimentación 6 pesos. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.